Amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días para todos. Queríamos compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en 1 Pedro 1, versículo 5 al 7. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amados hermanos, acá el apóstol Pedro habla mucho sobre las pruebas y sobre la fe. Nosotros queremos recordar en esta mañana que la auténtica fe es algo que nosotros no podemos crear dentro de nosotros mismos. La auténtica fe es un don que nos ha sido dado por Dios y es Cristo. La fe es Cristo y Cristo es la voluntad perfecta del Padre. Ahora hemos podido comprobar en estos tiempos que la fe no estuvo condicionada a los tiempos hostiles. La fe que nos ha sido dada, amados hermanos, es para plasmar la voluntad de Dios en esta tierra. Ahora en estos días tenemos que ser sumamente cuidadosos porque el crecimiento y la expansión de la fe estará condicionada al alimento que ingerimos. Por eso, una palabra de fe no es aquella que nos saca una sonrisa o produce satisfacciones interiores, sino la que deposita en nosotros una palabra para permanecer en tiempos hostiles. Amados hermanos, la palabra que estamos oyendo está determinando cómo operaremos en estos días. Cuando nosotros cuidamos y nutrimos lo que portamos internamente, no habrá situaciones que no podremos enfrentar desde su vida. Amén. Marcos 9, del 20 en adelante, nos muestra cómo un padre desesperado está buscando ayuda para la sanidad de su hijo que está atormentado por un demonio. Hasta que él llega a Jesús y le dice, en el versículo 24, Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde, Si puedes creer al que cree, todo es posible. La fe que nos es infundida cuando nosotros podemos oír al Señor, abre nuestros ojos y nos lleva a abandonar toda esperanza de poder hacer la voluntad de Dios por nuestras fuerzas o por nuestros medios. Así como el padre del niño endemoniado, la fe inicial lo llevó a la persona correcta, Cristo, pero cuando estuvo frente a él, oyó atentamente su voz y hizo una confesión de su condición. Y lo vemos en el versículo 24, donde le dijo, Si creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. E inmediatamente la fe del Hijo de Dios le fue infundida. Muchas veces nos identificamos más con el padre de este niño que reconocía su incredulidad y que recibió el milagro de sanidad. Nosotros también muchas veces hacemos esto, llevamos nuestras peticiones y necesidades al Señor. Y ciertamente él obra en su amor y en su misericordia. Pero en este tiempo te animamos y nos animamos mutuamente a la fe para que podamos identificarnos con Jesucristo. Porque él es la verdad que vino a este mundo para ofrecernos su vida, su muerte y también su resurrección. Porque ese mismo poder que operó en él, levantándole de la muerte, es el que hemos recibido. Sabemos que los escenarios van a ir cambiando, como cambia la historia, como cambian nuestras vidas. Pero sabemos que la fe del Hijo de Dios que mora en nosotros por medio de su Espíritu, nos llevará a experimentar el despojo de nosotros mismos. Abandonar la incredulidad, abandonar la desconfianza, la pasividad, todo aquello que no pertenece a la vida de Cristo, para poder vivir por la fe en la realidad de Dios, aquí en la tierra. Para que Cristo sea visto, conocido, impartido en otros mediante la fe que viene por el oír y el oír su palabra. Así que amados hermanos, recordamos esto, la vida que portamos, la fe que nos ha sido dada, es dinamita para días como estos días. Te mandamos un enorme abrazo y nos vemos pronto. Abrazos a todos, amados hermanos. Abrazos a todos, amados hermanos. Abrazos a todos. Amados hermanos. ¡Gracias!